¿Te has preguntado alguna vez cómo usas tus grupos de WhatsApp? Si has sido testigo de situaciones tales como compartir contenido sin el consentimiento de terceros, has reconocido actuaciones en las que no se ha respetado la intimidad ajena o has participado en un grupo de WhatsApp en el que se ha hablado mal de alguien, entonces con este NUC, Medidas y actuaciones frente al tiberacoso, podrás descubrir la importancia de las dinámicas de comunicación en red respetuosas de los demás, la necesidad de usarla en etiqueta y la trascendencia de una adecuada atención a la diversidad en comunidades de socialización y aprendizaje. Mi nombre es Paula Yashi y te doy la bienvenida a este NUC. Soy asesora técnico-docente en el área de formación en red y redes sociales del INTEF y te acompañaré en este itinerario cuyo formato es el de un nano curso abierto, masivo y en línea al que solo tendrás que dedicarle aproximadamente 180 minutos de tu tiempo y que puedes seguir en las redes con el hashtag respeto en red. Al finalizar el NUC, habrás aprendido a implementar medidas de prevención de actitudes, acciones y situaciones de riesgo que podrían llevar al ciberacoso. Sabrás cómo usar estrategias de comunicación, relación y colaboración adecuadas para gestionar tu pertenencia a comunidades online de una forma responsable y segura. Y habrás aprendido a favorecer el desarrollo de actitudes de respeto, empatía y comportamiento inclusivo en tu entorno. Y por último, estarás familiarizado con la dimensión 2.5, el uso de la netiqueta, del área de comunicación del marco común de competencia digital docente. Para ello, te proponemos que consensúes con los usuarios de tu entorno personal y profesional un documento que recoja una política de uso aceptable y responsable de las redes sociales y en general de las tecnologías de la información y de la comunicación. Si tu principal motivación es el aprendizaje personal, el desarrollo profesional y la colaboración con otros docentes, entonces este NUC es para ti. Con solo tres horas de dedicación, podrás echarte a la mochila una insignia digital que demuestre las competencias que habrás adquirido desarrollando las actividades del NUC. Te animamos a que te apuntes a esta novedosa modalidad de formación que se desarrolla en la plataforma mooc.educalab.es para que tu experiencia de aprendizaje en línea sea una experiencia única e inolvidable.